Hola, escobuleros. Vamos a hablar del siguiente capítulo o episodio de Escobupedia dedicado a la Bauhaus, un movimiento que fue el puntal del arte contemporáneo. Podría decirse que tanto el diseño gráfico, el arte, la moda, estriba en esta escuela que se fraugó en Alemania, donde salieron multitud de genios de la pintura y de la creatividad en general. ¿Dónde lo podéis encontrar? En Podimo. Es una aplicación de audiolibros y podcast que normalmente vale 3,99 euros al mes, pero que lo podéis encontrar gratuitamente en este enlace. ¡Hasta pronto, escobuleros!